¿Qué pasa con los televidentes? Un servicio del agua que es tan esencial para la vida, más en estos tiempos de pandemia, que se necesita para la higiene, ¿no es cierto? Pero es imposible, nos tenemos que arreglar por ahí, si llegamos a juntar medio tanquecito, eso tenemos que distribuirlo para todas las semanas. O si no, hay la odisea de ir a pedir, ¿no es cierto?, un vale para que nos traigan agua y ahí de nuevo pedir a quién puede ser el que te traiga el agua. Así que exigimos, exigimos a Samer realmente que nos den un servicio, un servicio como corresponde, porque pagamos, estamos al día y esto no es justo, esto no es justo. Necesitamos el agua, necesitamos un buen servicio. El otro día supuestamente estaban haciendo un arreglo acá en la entrada y no sé, creo que dos o tres días, más o menos vino un poquito el agua. Y de nuevo, de nuevo, de nuevo otra vez el gran problema. Este es en el barrio suboficial, pero también aprovecho, ¿no es cierto?, para decir que en el hospital es permanente la falta de agua. No hay agua en el hospital de Quintilipa. El municipio tiene que proveer uno o dos veces por día para ese servicio esencial, para el hospital tan necesario el agua. Así que exigimos a Samer, a las autoridades, hagan algo, inviertan, por favor, es esencial, más en esta pandemia que parece que va a continuar. Sin agua no podemos tener el servicio esencial de higiene, de limpieza y obviamente el consumo de agua. Así que, por favor, en representación de este gran barrio acá de la zona sur, no tenemos agua. Vecina, ¿usted es el banco del barrio hipotecario? Sí, hipotecario, sí. ¿Y ahí cómo se presenta el tema? No tenemos agua, no tenemos nada de agua. Llegamos a tal extremo que el vecino que cargó un poquito de agua, nos prestamos, con Valdecito nos prestamos el agua. Algunos pueden cargar un poquito, otros no nos llega nada, no sé por qué, qué pasa. Así que pedimos por favor a Samer, por favor, si pueden solucionar, porque es esencial esto y ya no damos más. Hace mucho tiempo, esto viene hace mucho, mucho tiempo y ahora peor. Ahora no tenemos nada, nada de agua. Así que, Samer, por favor, queremos una respuesta, queremos una solución. No pedimos para cargar pileta ni nada por el estilo. Pedimos agua para tomar, agua para la limpieza del hogar. Nada más. Muchas gracias. En el día de ayer nos quedamos sin agua, algo que nunca nos pasó, tanto en la panadería como acá en el supermercado. Y la verdad que estamos sorprendidos porque, bueno, nunca nos pasó. Por lo menos que yo estoy acá hace 15 años, nunca tuvimos problemas con el agua. Y voy a salir a buscar agua para poder lavar los utensilios, utilizar en la panadería, la elaboración. Así que estamos, la verdad que estamos sorprendidos porque no hay agua. ¿Y esto acá en pleno centro? En pleno centro. San Martín y La Rioja. ¿Tuviste que ir a buscar el agua allá a la empresa o cómo fue el tema? No, no, la traje de mi casa. Fue la camioneta. ¿Y eso desde cuánto que te está pasando? Ahora, esta semana. Ah, esta semana. Sí. Bueno, si tendrías que hacer algún pedido a la empresa. Y bueno, sería, sí. Por favor, que se fijen el por qué no hay agua. No sé, no sé si es culpa de saber de Quitilipe o es general, es ya en la provincia el problema. Pero, bueno, como estamos nosotros preocupados, creo que todo el mundo también está en la misma situación. Y para hoy, me decías que ayer, por ejemplo, no tuviste. Para hoy, ¿notaste si llegó algo de agua esta noche? Sí, algo, sí. Muy poquito. ¿Y cómo se arreglan ahí en ese sentido? Y bueno, hoy voy a tener que buscar agua otra vez. Seguro. Buenos días, Julio. Bueno, la situación la verdad que viene ya de hace unos cuantos meses, ¿sí? Por ahí hay temporadas en las cuales se agrava más y otras en las cuales por ahí tenemos la suerte de que nos llegue el suministro de agua. Todo lo que fue el mes de noviembre y diciembre, la verdad que no hemos recibido el... O sea, no llega, digamos, el agua, ¿sí? Ahora, cuando fue la noticia esta de que se iba a hacer una especie de reparación o algo con respecto a la válvula, bueno, ahí hubo unos días que sí, que llegó el suministro, pero ahora de vuelta estamos en lo mismo. ¿Hace cuánto? Y hace, ahora, qué sé yo, una semana completa que no estábamos teniendo. ¿Y cómo se arreglan? Bueno, en nuestro caso, bueno, mi papá tiene un aljibe y, bueno, con bidones hago el traslado porque tampoco tengo el vehículo, decir, una camioneta con un tanque para ir hasta el agua potable y traer el agua. Así que nos vamos, digamos, manejando con eso. Pero la verdad que uno por ahí a veces escucha que sí, que hay 12 horas de agua o 10 horas. La verdad que yo eso no tengo acá. O sea, no, 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 no es que, vamos a decir, bueno, de tal hora, 12 horas, jamás, jamás hemos tenido 12 horas habilitado una línea de agua. ¿Por ahí? ¿Por la noche no carga directamente? No, 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 quizás alguna vez de 3 a, por ejemplo, 5 de la mañana hubo un hilo de agua. Pero ese hilo de agua, si no tenés un motor de bomba conectado, y bueno, después pasa lo otro. Yo no tengo el motor de bomba conectado, a veces le cargamos con una manguera y después resulta que, por supuesto, hay quienes pueden tener ese sistema de bombeo. Y después terminan sacándome lo que yo junte, porque se va con la bomba de, va, está enchufada en otros lugares, digamos, y me terminan sacando el hilo de bomba. ¿Cuántos son en la familia? Cuatro, cuatro, seis. ¿Y cómo se arregla? Y bueno, y todo el día, cuidado con el agua, cuiden el agua porque no, este, no, no hay agua, no cargo el agua y etc. Es lamentable, sobre todo en este momento en donde nosotros todos necesitamos permanentemente estar higienizados, las manos, toda la cuestión para estar cuidados, ¿no es cierto? Con respecto a esto que estamos pasando y es todo un tema, todo un tema porque son dos gotas de agua que tienes que ocupar para limpieza de la casa, todo es restringido. Ya le digo porque nosotros, bueno, vamos a buscar a la casa de mis papás que tienen la, esa suerte de tener un aljibe. Y bueno, y todo es un dinero por ahí, si hay que hacer una perforación cuesta, si hay que poner una bomba cuesta y, no sé, en mi caso o en mi caso de nuestra familia, este, estamos con, al día, como siempre, como todo, personal, personas que trabajamos, digamos, no, no nos sobra. Bueno, y tampoco nos sobra para estar pagando algo, un servicio con el cual no contamos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Julio.